Te fuiste, te libera, como una despojada, que su nido lo abandona. Tú te vas a sentar la cara, si buscas otros caminos, la noche, la madrugada, amantes que te acaricien, feliz, ser una esclava. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, ya no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta. Te quise con cariño, fui juguete que tus manos dominaban como un niño, porque estaba enamorado. Tú eres, como el viento, capaz de destrozar, venetas de mi mente, igual que un huracán. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco. Ya no soy yo, que tonto fui, me siento solo, no soy feliz, yo no comprendo de qué manera me cuento loco sin darme cuenta.